El secretario de Seguridad Ciudadana, Eduardo Valiente Hernández, informó que Tlaxcala destaca a nivel nacional como la segunda entidad más segura del país. En entrevista, destacó que para mantener esta posición, de manera permanente se impulsan diversas estrategias. Tlaxcala hoy día es un referente nacional en cuanto a seguridad. Ustedes saben que estamos consolidados en el segundo estado con menor incidencia delictiva. Esto no quiere decir que no pasen cosas y siempre lo aclaro porque asumo que todo lo que pase nos compete y nos atañe y debemos actuar con responsabilidad. Tlaxcala es el mejor lugar, uno de los mejores lugares en el país para que se lleven a cabo eventos masivos de todo tipo. El funcionario estatal enfatizó que el estado registra un momento de crecimiento económico y generación de empleo formal, aspectos que le permiten mostrarse al exterior como una entidad competitiva y un destino seguro para el desarrollo de inversiones. Para Ahora Noticias, Marian Gómez.